Queridísimos amigos, bienvenidos a una edición más de La Cueva con Wences y pues el día de hoy estamos de manteles largos. El invitado del día de hoy es un invitado que estuvo en una agrupación que yo admiro de más. Creo que es uno de los grupos de nuestro regional mexicano más grande que ha existido y que va a existir. Creo que por muchas generaciones vamos a estar escuchando su música. Pues en 1979 Javier Villarreal entra a la agrupación Bronco y el día de hoy vamos a platicar acerca de toda su historia. Bienvenidos a La Cueva con Wences, no se pierdan a Javier Villarreal, ex guitarrista de broma. Bienvenidos queridos amigos a un episodio más de La Cueva con Wences y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. El día de hoy nuestro invitado es una institución en la música regional mexicana. El día de hoy un fuerte aplauso por favor para el señor Javier Villarreal. Hola, un gusto estar contigo mi sema Wences, a la orden, a lo que guste. Muchas gracias primeramente por aceptar la invitación, gracias por venir aquí a La Cueva y pues muy contento de tenerlo y por poder conocer un poco más de ustedes, de las personas que en nuevas generaciones que de alguna manera hoy en día nosotros estamos atacando con este tipo de formatos, pues que sepan qué onda con el viejón. Como ha pasado en los años de edad. ¿Cómo? No, todo tranquilo, qué bueno que me invitaste para que la gente conozca un poquito más de la persona, yo pienso, y de alguna cosa que quieras preguntar y estoy abierto a lo que guste. Quería preguntarle primeramente, siempre les hago esta pregunta a mis invitados, ¿a qué edad empezó la música? Yo en la música, terminando en la secundaria, como a los 15 años, más o menos, 14 años empecé a tocar una guitarra ahí despacito, no me gustaba estar en la estudiantina en la secundaria, no me gustaba la música, eso no me gustaba. Entonces ya empecé a conocer en atas con mis amigos, a las mamás y a las madres y alguna novia por ahí, que casi siempre el día de las madres era clásico, amanecíamos dando serenatas. Yo tocaba la armonía y un amigo bien, para el descanse, tocaba el requinto. Honorio, honorio amaya, para el descanse el viejón. Y empezamos así tocando guitarra muy tranquilo y se fueron dando las cosas después con Lupe y con otros chavos que empecé, no era ni Ramiro ni Lachoche, eran otros chavos. Y a esa edad, pues bueno, ahí para empezar también ya le empezó a ver que había lana, ¿verdad? O sea, porque estaba uno chiquito, pero como quiera, pues las serenatas ahí empiezan a generar. Sí, un poquito, la verdad, no, más que tú, eran las mamás de nosotros. Era puro compadre, era puro compadre. Sí, puro compadre, uno que otro sí te daban algo y entonces pues, yo estaba ahí en la secundaria, te digo, ya en la propia agarraba un poquito de lana, pero o sea, mínimo para lo que se gana después ya viana bien. Y luego, pues empezaron con, empezó con eso, ¿cómo fue que entró en su primera agrupación? Mira, Lupe, cuando yo estaba en la secundaria, yo estaba en primero, mi hermano Choche estaba en segundo y en tercero estaba Eric y estaba Lupe y estaba Juan Francisco, baterista de los varones. Ellos tres, yo empecé con ellos tres jugando basquetbol, otros jugábamos basquetbol. Entonces, después de la secundaria, en la prepa, estuvimos aquí en el centro social, centro, ¿cómo se llamaba? Algo, centro, algo social. Es por aquí cerquita, ¿no? Por aquí cerquita, es donde estaba ahí un gimnasio. Sí. Entonces, ahí estábamos jugando basquetbol y en la prepa también jugábamos algo basquetbol y empezábamos ya a hacer este, pues como que tocábamos, ¿verdad? Porque no había landa, la verdad, no había landa. ¿Y dónde se llamaban? Pues ahí en la casa de un amigo, que no sé si todavía es vivo, vamos a hablar de muchos difuntos ya últimamente. Sí, pero bueno, así pasa esto. Sí, con botes y todo, o sea, con botes de tambo esos, más bien esos como sean baños esos de donde lavan la ropa y todo eso. Era la batería y unos platillos, ni eran platillos, eran unas tapas de, ¿cómo se llaman? De sartenes y una cosa así, en una chocita ya, en la polaca. Precisamente ahí empezamos con dos guitarras y una guitarra la hacemos bajo, o sea, la guitarra de las cuatro cuerdas de arriba es lo mismo que el bajo. Entonces ahí empezando a tocar y todo eso. Así empezamos poco a poquito hasta que mi papá en el 73, él falleció. Quiero entender que como en el 72 más o menos, creo yo, me compré una guitarra eléctrica. Y como en el 74, 75, por ahí, mi hermano Arturo, que puede descansar, el mayor, él era el músico de la familia. ¿Era el que nos traía así más arraigado? Sí, él tenía su grupo y todo. Entonces mi hermano Choche entró con ellos en un tiempo. Y antes de entrar yo con Lupi y todo hice mis pininos con él. Pero él era de acordeón y bajo sexto. Entonces yo tenía con la guitarra y pues. ¿Cómo que no llaman? No sé allá. Métela ahí a ver qué onda y una de las cosas, anécdotas feas que me acuerdo, me da risa. Había una canción que era en un solo tono, en un solo tono y darle vuelta y lo hice. Métela ahí la canción y métele un solo ahí. Seguro yo le metí un solo en una canción ahí por aquí en Tapizado Montero, es por un madero ahí en un salón hacia arriba. Entonces, hasta que terminó la canción y me dice, ¿en qué tono va a tocar? Era en reno o era en silla, con razón yo de bien rato. O sea, haciendo mal, mal al principio. Bien pico, oye. Sí, le atiro bien loco, bien, mal le atiro. Pero bueno, así empecé tocando con mi hermano un ratillo, Choche empezó más. Él tocaba el bafo en realidad. Sí. Y ya cuando entró con nosotros, que yo lo jalé para acá, fue como bronco. Porque al principio se llamaba Cheyenne. Cheyenne. El grupo se llamaba Cheyenne. Después, en aquel tiempo, había un programa de, mira qué bonito, con Rombo Luzano y Teyenne Mantecón. Entonces, había un grupo que se llamaba Cheyenne. Y lo vimos ahí en la televisión. Y dijo, no, sabes que hay que cambiarle de nombre. Y no, no va a jalar. No está bien. Entonces, el nombre bronco, ya lo agarramos. Lupe dice una cosa, pero la verdad no es esa. Perdón, pero no era esa. Y lo dije en otras entrevistas. Donde nosotros, en lo que fue la prepa, estuve en los CESITS. Ahorita se llaman CESITS. Sí. Como prepa técnica. Entonces, yo fui a los tres, tres intercesites jugando a basquetbol. Entonces, el segundo, que fue en Fresnillo, Zacatecas. En la clausura del evento, había un casino grande, como centro de convención, que se llamaba Bronco. Y de ahí agarré yo el nombre. Y yo, ¿sabes qué? Es que salió con ganas bronco. Ni me acordaba que había camionetas de bronco. Y eso no, ni cuenta, ¿verdad? Pero, este, de ahí agarramos el nombre realmente. De ahí salió el nombre. De ahí salió el nombre. Y empezamos a tocar y como todos, en bodes, quinceañeras y todo. Y al principio, en el ojo de agua de Apodaca, gratis. Ahora la cuestión es tocar. Un poco tocando gratis. Sí, queríamos tocar, lo que sea, queríamos estar, que nos viera la gente. Me comentaba que ahí hubo un cambio de integrantes, ¿no? Que entraron las personas y luego ya fue cuando entró Ramiro. Sí, de hecho, el baterista de los varón, Juan Francisco, empezó con Bronco. Nomás que de repente se salió a dar un trabajo en la presidencia de Apodaca. Y se salió y ya, de repente, volvió con los varón. Ya no supe cómo exactamente, pero fue cuando entró Chocho con nosotros. Pero antes de ese cambio, estaba otro. Estaba Manuel. Manuel, este, de Marín. Marín, no volvió de aquí. Se toca la batería. Chocho tocaba el bajo. Y Lupe no cantaba. Digo, nomás cantaba. No cantaba. Nomás cantaba. Entonces se metió Lupe a la batería y Chocho siguió en el bajo. Pero cuando entramos ya con Oscar Flores, dijo, Oscar, ¿sabes qué? No se ve bien en la batería Lupe. Y para cantar, pues, se esfuerza mucho estar sentado. ¿Qué te parece llegar al bajo y Chocho quedaba en la batería? Dijeron, pues, si ellos quieren, ¿verdad? Y pues Lupe no tocaba nada. ¿Usted era director musical? Pues, no. Dicen que sí, pero yo no me consideraba así. Yo sabía un poquito más. Entonces yo le enseñé a Lupe a tocar el bajo. Pues, más o menos, ¿no creas? Pues, ese no fue un virtuoso, pero, pues, sacaba la, sacaba el trabajo. Entonces, Chocho agarró bien la batería y Lupe agarró el bajo y ya nos agarramos. El cuya se dice arma, ¿dónde te hacen a Oscar? Oscar es de Apodaca. Oscar también jugó básquetbol en su adolescencia. Ok. Entonces, es de líder pueblo. Entonces, al principio, Eric, después, ¿qué hace? Él le peña el teléfono y era el que más solvente, dígamoslo así. Él es el que conocía de los trabajos. Ok. Entonces, de repente, pues, traía una libreta y se juntó a Oscar en una ocasión y nos dijo, oye, yo quiero representarlo, quiero meterme en la música. Entonces, nos dimos cuenta, poco a poco, que si Eric conseguía dos, tres tocadas, aquel conseguía cinco. Y luego, pues, conseguía como diez y este nomás dos y así. ¿Sabes qué? Que agarra la libreta a Oscar y entonces ya Oscar fue representado. Que empezó con los varón, Oscar, primero. O sea, antes que nosotros empezó con los varón y después nosotros. Ya se agarró matching con ustedes. Sí, con nosotros. ¿En qué momento les hice o en qué opinión fue la idea de que íbamos a grabar? Pues, todos queríamos grabar. En realidad, hicimos un disco sencillo en aquel tiempo, con dos canciones. No sucedió nada. Las hicieron a la hora de la maquila de los discos. Ya ves que se hace una maquila. Este, salieron bien mejor. Ese no me gustó. A nadie nos gustó cómo quedó. Después, por medio de Ramón Garza, otro que en paz descanse. Buen músico, buena persona y excelente. Ingeniero de sonido. Nos recomendó con un señor Arthur Walker, que era el que grababa los humildes de los tigres del norte en aquel tiempo. También creo que es pan de escase. Te digo que son puros difuntos ya. Pero bueno, a este señor le gustó. Aquel sencillo que estaba todo feo, le gustó. ¿Sabes qué? Se oye bien. Vamos a grabarlo. Y grabamos el primer disco de fama. Estaba hablando como en el 79, más o menos. Y le gustó. Pero no salió aquí. Salió nomás en Estados Unidos. Y no supimos. No supieron el impacto. El impacto, sí. De hecho, no pasó nada. Ya después nos metimos a Diza. Con el señor Domingo Chávez, otro difunto. Y este hicimos tres discos ahí. ¿Verdad? Ya después cambiamos a BMG. Ya fue cuando salió Círculo Bailador en el 85. Yo creo que todos los grupos de ese tamaño llega a un punto en que ahí así como que de equipa real se sintió el cambio. ¿Cuándo fue el cambio más grande así del principio de Bronco? ¿Cuándo grabaron? ¿Cuándo entraron a Diza o hasta que ya entraron a BMG? Cuando estábamos en Diza traímos un camioncito así como lo de la Bimbo, esos cuadraditos. Y para irnos trabajábamos. Ya trabajábamos más o menos aquí en la zona noreste, por decir algo. Abrelón, Coahuila, Tamaulipas y todo eso. Pero a raíz de que cambiamos a BMG, la proyección fue mayor. Y empezamos con Sergio Bailador en el 85. Y nos dijo, Oscar, ¿saben qué, muchachos? Ese camioncito hay que cambiarlo. Hay que comprarse un autobús. Y le dije, no, ¿de dónde? No hay feria para eso. Y dice, a ver cómo le hacen, porque esto viene muy fuerte. Pues mi cuñado Chus, que allá anda todavía, este nos prestó dinero en aquel tiempo. Que después se lo pagaba, por cierto. Nos prestó para comprar un autobús y le fuimos a México en camión. Ya vivimos en el metro, en la estación norte, allá de transportes. Y este compramos ahí, un terreno blanco en aquel tiempo. Compramos un camioncito que le pusimos a Sergio Bailador. Porque nos funcionó bastante tiempo. Y bastante bien, porque era una compañía que le daba muy bien el mantenimiento. Tiene unos hostelleres muy bien equipados. Y nos dieron un camión muy bueno. Estaba el camión en... Sí, eran los viejitos de ventana chiquita y todos esos. Dina, esos clásicos. Pero no... Todavía andan jalando ahorita. Todavía andan jalando muchos, sí. Muchos, sí. Y la verdad es que nos ha tocado ver muchos camiones de esos todavía jalando. Pues es que son camiones de batalla esos. Son burritos para jalar, sí. Y jaló mucho tiempo ese camión. Ya después le cambiamos uno de ventana grande. Ya hicimos departamentitos. Hay uno para cada quien adentro. Una salita, el baño y la regadera. Y ya lo acondicionamos porque fue agarrando uno ya más billete. Y sale ese grabador y ¡pum! Y la familia, los amigos, las cosas, todo. Pues realmente la familia pues poco a poco ya iba agarrando la onda de que esto iba subiendo y que pues cada vez estábamos menos en la casa. Pero los amigos dejamos de vernos así de repente. Porque estabas hablando de que en ese entonces ya no mentas. Bronco, te jalaban todos los días, ¿no? Me imagino que era jale. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, nosotros trabajamos normalmente, normalmente viernes, sábado y domingo. Siempre. O sea, siempre había viernes, sábado y domingo. Había semanas que había viernes, sábado y domingo. Había semanas que había jueves, viernes, sábado y domingo. Había jueves, viernes, sábado y domingo y lunes. Y a veces una que otra entre semana. Entonces, éramos, estábamos como te diré, dedicados 100%. Y de hecho, yo terminé mi carrera en el 81 y empezó a moverse bronco ya más o menos. Ya no pude seguir mi carrera. Soy ingeniero industrial en producción. Adiós, carrera. Se vino esto muy fuerte y, o sea, seguirle la música. Ya. O sea, ya te das de cuenta que prácticamente la música absorbió el... Mi tiempo. Entonces, llegó el punto en el que empezó el trabajo así exagerado. Estaban, jalaban miércoles, digo, jueves, viernes y sábado. Pero como quieras, siempre estaban promocionando, ¿no? Porque al final del día, pues, el grupo estaba en novelas, estaba en todos lados. Bueno, hicimos cómics, hicimos novelas, hicimos la película, hicimos infinidad de videos también, un montón de videos con Perla Cecilia, con el licenciado Iñaki, con varias gentes ahí todo el tiempo. Y para usted, ¿cuál fue, pues, el momento, o sea, lo más memorable que digan? No, es que esto me lo voy a llevar hasta el día que me muera. Esto fue lo más chingón que yo viví. Ay, pues, el final fue muy especial para nosotros. El final en el Estadio Azteca fue muy especial. Y fue una época muy difícil, porque yo, al menos, yo andaba en una situación muy complicada. Emocionalmente, ese día, el 21 de diciembre, pero de muchos años atrás, nació mi mamá. Entonces, era un aniversario de mi mamá, el 21. El día 20, un día antes, estaba naciendo una hija mía. Entonces, fui al Estadio Azteca, un día antes, hacer un control remoto y a nivel de cancha. Y no pude estar en el parto por estar en el estadio. Y luego no se hizo el control remoto. Tuvieron problemas técnicos y me llevaba a la fregada. Entonces, terminamos. Y le dije, ¿saben qué? Yo me quiero ir de aquí. No quiero estar en entrevistas ni estar con gente llorando ni nada. Le dije, quiero un taxi saliendo y me voy al hotel. Y sí, le dije, un taxi que me saque de volada. Entonces, en esa ocasión, pasó algo memorable, porque a todos nos hicieron el dos de bastos. Siempre dejamos la ropa en un camerino y las carteras le damos a mi cuñado. Mi cuñado Jaime, que siempre anduvo con nosotros. En esa ocasión, el Estadio Azteca, pues, nos dio mucha seguridad. Y dije, no, ¿a qué no? Ahí la dejamos en la... Pues, a todos, yo creo que tenía otro acceso por allá. Y un canijo, a todos nos sacó el dinero. Entonces, yo salgo del Estadio Azteca, en la rampa, donde se mete la gente, en un Volkswagen, en un taxi. Que, por cierto, se le rompió el mofo y una perrera que traía el... No, un relajo. No quería hacer escándalo y fue el peor. Llegué al hotel y... ¿Cuánto fueron? Doscientos pesos. ¿Cuánto saco y no traigo dinero? Ay, caray, ¿cómo le hago? ¿Qué fue? Pues, ya con la tarjeta de crédito que traía del hotel, me dieron dinero y pude pagar el taxi. Pero todo salió bien mal. Después de los tres, cuatro meses que volví a ver a mis compañeros, dije, no, oye, a mí también me hicieron lo mismo. Oye, a mí también. Oye, a todos nos hicieron el dos de bastos ese día. Hijo de la brega. Entonces, pasaron muchas cosas curiosas ahí. Porque, te digo, era un día muy especial para mí porque mi mamá era cumpleaños. Mi hija estaba naciendo un día antes. Era el último día de tocar. Entonces, había mucha presión. Y el lugar también imponente. Ese es el lugar que fue muy chingón. Entre otros, como la Plaza de Toros también, fue un lugar que llegamos en la tarde a checar el sonido y ya no pudimos salir porque... Ya no ibas a regresar. Ya no ibas a regresar. Ya no podíamos salir porque estaba mucha gente afuera. Lo bueno es que el camión estaba adentro y ahí teníamos donde bañarnos y todo. Tenemos todo. Pero queríamos ir a alcanzar el hotel. No pudimos. Nos quedamos en el... Pero bueno. ¿Cuántos años tuvieron ustedes? ¿Se llevaban bien, no? ¿Siempre se llevaban bien? Sí, sí. Mira, todos los grupos tenemos fricciones. Siempre hay fricciones porque una cosa por la otra. Pero nosotros nos ganaba siempre la responsabilidad de tocar. ¿Verdad? Fricciones muy pequeñas. Por ejemplo, ¿cuál canción sigue? No, pues que esta. No, me toca otra. No, es que... Hey, vamos a cambiar el repertorio. Vamos a echar otras. Tenemos... Grabamos, al menos yo grabé con el grupo, 289 canciones. Entonces, siempre salíamos con las mismas 40. Entonces, yo decía, lo pego ya vamos a cambiar. Y las cambiaba nomás de posición. Y dije, no hombre, hay un chorro en esa cara. Entonces, a mí no me... Son las cosas que a mí me molestaban. Pero, pues, no. ¿Qué hacía? La gente quería oír que no quede huellas. Ergeno Bailador y Carita Chorreada y lo que tú quieras. Sí, los ex. Entonces, los ex. Entonces, bueno, te ganaba que la gente ahí estaba. Pero ya el último, el grupo ya... Yo me sentía que estaba tocando sin transmitir las cosas. Sentía como un robot. Sí, que dale. Un montón de gente. Dale. O sea, ya era en automático. En automático. Así como un robot. Entonces, yo... Por eso hubo unas cosas que yo ya no quería trabajar. En 97. Ya en el 2003 pasó otra cosa. Ya como Gigante de América. Javier y Choche se juntaron y me invitaron a una carne asada. Y ahí me la saltaron. Y ya fue otra situación. Pero sí, estábamos agotados. Y ahí Oscar. Oscar se quedó con el nombre después de eso, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros no teníamos tiempo de checar eso. Teníamos la mentalidad de que en aquel tiempo, como al principio, todos los grupos pagas una cuota sindical. Estás en el sindicato de aquí de San Nicolás o de Apuadaca o de Monterrey en aquel tiempo. Y nada, pagabas una cuota para ir a desplazamientos y ir a otras ciudades. Y había un sindicato de músicos nada más hasta ahí. No sabía uno que tenía que registrar el nombre ante ciertas autoridades como debe de ser. Y pues Oscar fue el ganó. Y ahorita creo que ya el nombre, ya se lo, sé bien, ya se lo compró Lupe. Creo que Lupe y Ramiro, pero parte de la bronca de Lupe y Ramiro es el nombre. No sé qué bronca es el nombre. O sea, es lo que hablábamos ahorita de la magia, ¿no? Que había una magia, o sea, el nombre, se juntó el nombre con los carácteres correctos. Cada uno en su diferente manera, ¿no? Sí. Y de hecho, Ramiro se encargaba mucho de la indumentaria. Los trajes, tu año, señor Estera, aquí en Monterrey, que los hacía con 20, 30 gentes que tenía hijos bordando en la bola de gente. Choche, pues casi no se metía más que con los niños. O sea, en los arreglos, pues todo, ¿verdad? Yo me encargaba mucho de la cuestión técnica en lo que comprar equipos de audio, de iluminación, de todo lo que en aquel tiempo Lupe, pues lo que era la composición. Entonces, cada quien tenía una función más o menos, y cada quien tenía su forma de ver las cosas. Pero nos ganaba siempre el hecho de tener que estar en el escenario al 100, siempre, todo el tiempo. ¿Cuándo fue el día que dijo, ya, ya estuvo bueno de estar aquí? O sea, les quitan el nombre, ya no siguieron trabajando. Pero que usted regresa otra vez, vuelve con el gigante, y cuando dice, ya, ya me cansé, ya, ahora sí, ya necesito hacer otra cosa, necesito un cambio de compañeros, Lo que pasa es que, mira, pasó esto, en el 2011, Choche ya estaba muy malito, mi hermano, para descanso, ya estaba muy malito, entonces ya no pudiera trabajar. Entonces Lupe metió a su hijo, cosa que a mí realmente no me gustó. Porque si te cuento más atrás, hubo un tiempo en que a Choche le operaron a corazón abierto. Tenía unas venas tapadas del corazón muy importantes, entonces le dio un paro y estuvo muy malo. Y en ese tiempo, esos tres, cuatro meses de recuperación, mi hermano Alejandro lo suplantó. Nada más que le tocó la gira en Estados Unidos, y antes no era tan así. O sea, ya, pues la gente está más, un poquito más apadita el escenario, y que las luces y todo eso, entonces no se dieron cuenta mucho. O muchos se dieron cuenta, ¿verdad? Pero, pues él la libró, o sea, hizo lo mismo, o sea, que hacía Choche. Muy parecido, un poquito más blanco, un poquito más altito. Pero, o sea, era Choche, lo miraron la gente, Choche. Choche, y es mi hermano, entonces, por regla, por ley, o por ley divina, como sea, cuando él ya no pudo ganar, lo normal era que hubiera entrado Alejandro. Pero no, Lupe dijo yo, ¿qué era mi hijo? Entonces yo no quise alegar, le dije, ¿sabes qué? Toqué un buen tiempo con él, no me gustó cómo se veía el grupo, y le dije, ¿sabes qué? Y yo aquí, ahí nos vemos. Por diciembre 26, me acuerdo muy bien, porque era una tocada entre Veracruz y Oaxaca, y entre la sierra. Nos vinimos por tierra, llegando a Monterrey, a Podacán, ¿sabes qué, chaparrito? El manager. Yo hasta aquí llegué. Ya les había dicho. Entonces ellos ya estaban ensayando con otro chavo. Entonces, este, yo le dije, ¿sabes qué? Yo, ay, ya no quiero trabajo. Aparte estaba cansado, que no, ya no, ya no, ya estamos haciendo las cosas bien. Inclusive, si te cuento, al principio, Bronco, Oscar tenía mucha gente que se encargaba de conseguir las temas. Pero también hubo un tiempo en que nosotros nos daban hasta 200 casetes de aquel tiempo, para entre el lugar y otro, donde estamos trabajando, ahí andamos con la casetera, escuchando temas, escuchando temas, escuchando temas. Y la idea siempre fue, si te gusta a ti, me gusta a mí, le gusta a aquel, le gusta a aquel, se graba. Si a uno de los cuatro no le gustaba, esa era la política, no se grababa. Entonces, ya lo último, ya se grababa lo que quería Lupe. Y no hay problema, ¿verdad? ¿Qué se era? Ay, como quiere. Ya estabas fastidiado. Sus hijos hacían las pistas. Ya no había ese amor con el que se empezó. Ya estábamos cansados y vaya es que Lupe tuvo un estudio, tiene un estudio de grabación muy bueno y todo. Entonces, empezó a meterse, involucrarse más en lo que es la dirección, lo que es las cosas técnicas que yo lo hacía antes, después de Homero, porque fue el primero Homero Hernández para descansar y leer el director. Yo tampoco me sentí el director, pero siempre estuve metido en los sonidos. Entonces, al último, ya Lupe se metía mucho y dije, bueno, pues, algo como él quiera, que sea algo como él quiera, así no hay problema. Para mí, cuando, después de Homero, todos grababan y se iban. Como se grababa por separado, todos grababan y se iban y yo me quedaba con el ingeniero, oye, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Vamos a ecualizar esto, ecualizar lo otro, niveles, efectos y todo lo que se lleva una grabación. La gente dice que yo soy el director, pero el director éramos todos, porque todos nos metíamos en lo que es la música. Yo opinaba un poquito más, yo me metía más en el estudio. ¿En el detallado? En el detallado, ya en la perfección de la grabación. Y eso te hizo un tema muy técnico el estudio, ¿no? De que arreglar voces, arreglar, correcciones y todo eso. Entonces, Lupe, el último, él metía mucho ya su, pues, era su estudio, como tú quieras. El ingeniero también le daba por su lado. Pero, entonces, era el sonido que quería Lupe, y él, está bien, no hay problema. Descansaba yo más. Pero, empezó a cambiar un poquito y ya los temas ya no eran los mismos. Los arreglos los hacían los hijos de Lupe, güey. Entonces, ya no había oportunidad de que uno metiera su... ¿Su cuchara? Su cuchara, su estilo, sus detalles, y ya, como sea. Y aquel quiere así, dale así. Entonces, ya fue como un hartazgo, ¿no? Ándale, más o menos, más o menos. O sea, no tanto es discutir, sino es como tanto... Tanto de no estar de acuerdo, que llega un punto así que... Sí, ya no quieres fricción, nada más es... Así la quieres, así le doy. ¿Y qué repercusiones personales tuvo haber dicho ya? Ya no voy a... No, pues yo me salí y le dije adiós, nada más. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero trabajar. Yo no pedí dinero, no estuve ahí, que mi parte, y que eso y lo otro. Nunca dije nada. Me voy a retirar ya. Me voy a retirar. Yo, afortunadamente, me gusta mucho la administración. Te digo, soy ingeniero. Entonces, yo me la llevo bien con mis dineros. Digo, no tengo la opulencia, pero me sé administrar, ¿me entiendes? Entonces, llegan de repente algo de regalías. Ah, pues qué bueno, órale. Emplealas aquí, emplealas acá y todo eso. Entonces, estoy... No estoy en la opulencia porque tengo los millones que mucha gente piensa. Sin embargo, ya los hijos de Lupito y todos ellos, ya están ahorita cosechando lo que uno hizo. Y, pues qué bueno, por un lado. Está vigente y eso es bueno. ¿Qué... Si pudiera cambiar una cosa, ¿qué cambiaría de eso, de esa época de cuando estaba junto? Mira, yo siempre dije una situación que nunca quisieron. No sé cómo se llamaba antes, pero ahora le llaman el año sabático. Y antes, pues no sabíamos esa palabra. Ni por aquí nos pasaba. Pero yo le decía, vamos a descansar un tiempo. Seis meses o un año, no sé. Y la verdad, Lupe nunca quiso. Dijo, no, no, ¿cómo se va a parar y qué? Pasa nada, pasa nada. Es que la gente, la gente que le damos su... Se les paga ya, pues tal. Pero nunca quiso parar. Eso hubiera sido muy bueno. Porque volvías otra vez con más... Resetear. Sí, con más ganas de estar en el escenario, ¿me entiendes? Sí, porque como decía, llega un punto en el que... Hasta para grabar daba flojera. Sí. Pues entonces eso se ve reflejado en el éxito de las canciones que... Sí. Pues ya no son esos mismos éxitos de antes, ¿no? Sí. Y antes te digo, había una depuración de que los cuatro decíamos cuál era. Y el último ya no. Le llegaban los temas a Lupe y los que decía Lupe y ya estaban los que digo Lupe. Está bien. Pasa nada. Pues sí, pero no pasa nada tampoco en la radio. Aguas. Entonces, como ya las tocadas siempre había... Sí, ya era... Ya eso, haz de cuenta que pasó un segundo término grabar. Aunque seguíamos grabando. Pero ya no era. La verdad no era lo mismo. Ya... La magia. Es que la magia, güey. Cuando cambias un... Sí. Siento yo que cuando en muchos proyectos muy, muy buenos... Luego le cambias hasta el chingado Wiro, hombre. Si no es el mismo Wiro, ya no es igual. Ya no suena igual. Sí, por lo tanto siempre grabamos las cosas naturales. Y el último que en el octapa y esas cosas cambian. No se ve igual. Más que aquel decía, soy bien, soy bien. Si tú crees que estoy bien, pues dale. Pero la gente, fíjate, curiosamente la gente sin saber música lo oye diferente. Ustedes no sé qué se debe. Oye, yo oigo a los muchachos grita. No tengo nada en contra de los chingos lupes tocar muy bien para mi gusto. Pero la gente dice, no, es que no soy igual que tú. Yo los oigo, oigo lo mismo. Haz de cuenta que lo está haciendo lo mismo que yo. Inclusive creo que hasta le mete más cosas. O sea, pero lo normal lo hace bien. Pero ahí es donde te das cuenta que es el sentimiento que le metes tú también. Tu personalidad arriba del escenario. La conjunción de las cuatro formas de tocar y todo eso. Entonces sí cambia un poquito. Entonces por ahí creo yo que es la... Por eso la gente lo oye diferente. Y aparte de su hermano Choche, ¿con quién se llevaba mejor? Pues yo me llevaba bien con todos. Yo me llevaba bien con... Con los que no me llevaba bien era con los técnicos. Entonces, porque los técnicos cuando pasaba algo que tenían que desocupar a alguien, creían que yo era el que hacía eso. Yo lo que me... Mi función o la que sin ser mi función lo hacía, yo siempre me fijaba en los dineros. Entonces el manager que siempre andaba en los eventos decía, ¿cuánto salió aquí? Vamos, que tanto. ¿Y cuánto salió el viernes, el sábado y el domingo? Se juntó tanto. ¿Cuánto hay que gastar? De los gastos fijos, ¿verdad? Y para el siguiente evento tanto. Bueno, entonces vamos a repartir esto. Entonces yo decía, ¿cuánto? Entonces yo me dedicaba mucho en ese tipo de cosas. Entonces los técnicos miraban que yo estaba ahí muy pegado. Corrían a alguien por otras cosas y decía, ah, fue Javier el teletor. Sí, yo ni encuentro ni sube ni qué show. Pero así, a veces eres el malo de la película. ¿Le tocó la responsabilidad de los dineros y de las administraciones? Sí, pero no de correr gente tampoco. No, eso nunca. La verdad no. Y hoy en día tiene un grupo nuevo, ¿verdad? Ahorita ando con un grupo que se llama Sin Rienda. Y los muchachos, pues, se atrevieron. A mí no me gusta, pero dijeron que se llame Javier Villarreal, porque tú eres el nombre. No me siento tan a gusto, pero dicen, bueno, Javier Villarreal es un grupo Sin Rienda. Oye, así se llama. ¿Están grabando ahorita constantemente? Estamos grabando, no tan constante, pero pues ahí me la llevo despacio. Y se llama Sin Rienda, porque realmente no tenemos rienda. Y antes era afuerecita, era fin de semana, hasta la fin de semana. Ahorita hay una tacada, cada, lo que tú quieras. Pues, creo que hasta me divierto más. Sí. Y aunque tengo que ir en ocho horas, nueve horas en la van, pues la vamos rebanando. Ya antes he ido en autobús, acostado y todo, pero ya iba bien. Es que si algo puedo yo notar de usted ahora que lo conozco, es que a usted no es el dinero lo que lo mueve. ¿No? Lo mueve. Y es que mira, en mi familia, mis hermanos, todos tocan poquito guitarra al menos. Entonces yo vengo de gente de música. Entonces digo yo, bueno, descansé. Del diciembre del 2011, estamos a 23 ya. Entonces estás hablando de 12 años ya. Entonces tengo unos cuantos años de seguir con el grupo Sin Rienda, ¿verdad? Sin embargo, se batalla. Se batalla un montón porque no traen el mismo concepto todo de hacer las cosas bien siempre. A veces son, ahí se va, el ahí se va. No me gusta a mí. Yo era perfeccionista en el grupo. Siempre me gusta hacer las cosas bien. Te digo, ¿qué te cuesta hacer las cosas bien? Siempre, hazlo una vez, dos veces, tres veces, y después te acostumbras a hacerlo todo bien. Y ya no te vas a forzar porque siempre lo vas a hacer bien. Porque ya te acostumbras. Te acostumbras a hacerlo bien. Pero a veces lo hace chueco y chueco y siempre chueco. Y ahí le digo, y uno se sale porque a veces creen que porque el Javier Villarreal ya va a tener un chamba y vas a cobrar el dinero del mundo. Tampoco, no es cierto. Es un proceso. Es un proceso. Le digo, el día que pegue una canción o dos o tres, entonces sí puedes cobrar. Ahorita no puedes cobrar tanto. Lo que quiero yo es que la gente se dé a conocer. Y que lo vean. Que nos vean. Que nos vean. Que nos demos a conocer. Y que hacemos videos. Y hacemos temas. Y a veces covers. Porque Bronco ya empezó con covers. Los primeros discos eran puros covers. Y entonces estamos haciendo esta cobardía. La de chiquitete. Y tú esa parece que no te ha de huella. Sí, pero no es que no te ha de huella. Nada más la por entrar ahí. Y te diga, todo es diferente. Ah, caray. Entonces hicimos la de Despacito, la de José Alfredo Jiménez. Y tenemos otros temas ahí inéditos también que estamos por sacar. Más que queremos sacarlos ya que esté el video y esté todo para que más o menos. Vamos a ver a qué nos sumamos para ayudarnos nosotros. La verdad. Aquí tiene su casa. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y gracias por contarnos, contarnos sobre eso un poquito, un poquito aquí su corazón. Y platicarnos un poquito de lo mucho que ha vivido. Porque me imagino que debe haber sido una... Hay muchas cosas. Una vez dijimos en una entrevista. Decía Lupe a la gente, a los que estaban ahí de reporteros. Pregúntenle a los demás. No me pregunten a mí solo. Entonces, de repente me preguntaron a mí. Oye Javier, ¿puedes contar una anécdota? Y le dije, mi estimado, hay miles de anécdotas. Podría ser un libro. Por ejemplo, ¿no crees que el día siguiente Javier va a hacer un libro? Espera, te dije que podríamos hacer un disco, ¿no? Que realmente voy a hacer un libro. Así, pero... ¿Y por qué no? No, ya lo hizo Lupe. No me gusta hacerlo. Lo que querían hacer, este, una gente de México, que ya no nos pusimos de acuerdo porque vino la de la pandemia. Las cosas querían hacer otra versión de la serie que hizo Lupe, pero con otros conceptos diferentes. Esa es otra forma de ver la vida. Porque eso, supuestamente, me dijeron que era... Estaba muy apegado a un libro que hizo Lupe, las cicatrices, algo de un corazón bronco. Pegado a eso, más otras cosas que le pusieron que ya no era muy real a lo que pasó. Tú ya hicieron más novela. Ándale. Y con muchas cosas que no realmente fueron. ¿Entiendes? Por ejemplo, Eric. Esos papás que tienen una farmacia y que no sé qué. No es cierto. Los papás de Eric se dedicaban a otra cosa. Eric era de autopartes. Entonces, ahí dice que se puede haber un farmacéutico y crece que, espérate, no hay que ver, pero... Bueno, ya no es cuestión de Lupe, es que son de los que hicieron ahí el tema, ¿no? Pero bueno, por eso querían que hiciéramos nuestra versión, Ramiro y yo. Entonces, iban a venir gente y ya después se enfrió. Pero, ¿qué sale? Igual al rano lo va haciendo. No estaría mal porque al final del día, pues, Bronco, como ahorita lo decía, es una institución en nuestra música. O sea, no por nada los tocan en toda Latinoamérica, desde Chile hasta... En Canadá y en todos los... Y la verdad, trabajamos en muchos lugares que ni me imaginaba yo ir, la verdad. Yo lo soñaba en ir a aquel programa de Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Ahí un día vamos a ir, y yo diría, con ganas. Y después fuimos tres, cuatro veces y ya. Y fuimos a otros países y... Pero, pues, es trabajo. No deja de ser trabajo y no es tampoco tan fácil. Mucha gente cree que conocemos el mundo. O Latinoamérica, si tú quieres. ¿Qué horas? Conocemos los aeropuertos. Lo conocimos los aeropuertos. Conocimos muchos restaurantes nocturnos, porque a veces la madrugada no había más que desiertos. Abiertos y hoteles y aeropuertos. Para de contar. No conocía realmente. Fui a... ¿Dónde sí? Houston, no sé dónde está un restaurante que iba girando en la noche en Houston. Creo que Houston, en la última vez que fuimos ahí, dije, oye, vamos a ir ahí en el restaurante a ver qué onda. El último evento que fuimos ahí, ya nos subimos en un elevador. Te pongo ganas de ir cenando ahí. ¿Pero a qué horas? Porque regularmente siempre estás o estás en entrevistas o vas bien desvelado. Vimos en Nueva York muchas veces. En el avión y lo que tú quieres. Siempre están. Hola. Nunca vi la estatua esa de la... La estatua de la libertad nunca la vi. La veo en películas y todo eso, pero nunca me tocó verla en vivo. O sea, la gente cree en muchas cosas, pero no es cierto. No pasan, pero hay otras cosas que sí pasa. Ahora, ahora que ya, que pues si viene este 2024, que dicen que el 2024 para la industria de la música va a ser un muy buen año, ¿qué tiene planeado hacer aparte de seguir sacando música? Pues mira, vivir la vida más que todo. Yo soy del 8, del 8, del 58. No saques números, pero no me siento joven tampoco, pero tampoco me siento viejo. Entonces le doy gracias a Dios porque tengo salud. ¿Me entiendes? Tengo energía, entonces pienso hacer varias cosas de grabaciones y trabajar ahí tranquilamente. Y hay eventos donde requieran que esté yo, pues va a ser lo más parecido a lo que yo hice. Creo que igual que Lupe, igual que los muchachos, todos tenemos el derecho de hacerlo. Todos contribuimos a hacer la música esa y pues vamos a hacerlo, no pasa nada. Hasta Aurelio lo está haciendo. Sí. Pues qué bueno. Ahora, ¿tiene redes sociales? Sí, Javier Villarreal Oficial, le ponen la maja. Ahí está en el Facebook, en Instagram. ¿Cómo se llama el de Instagram? Que empiece con arroba, arroba Javier Villarreal, algo así. Sí. Javier, como quiera, lo vamos a poner acá en las cintillas de abajo. Uy, pues sí, sí, sí. Y los números de Sorba Music, esos que me están representando, también la verdad te los pasan. Por favor, para tenerlos también aquí abajo. Y pues, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Justo. Aquí tiene su casa. Nosotros, pues para mí siempre va a ser un buen ordenero en la institución. Ay, te pido una disculpa, porque no nos ponemos de acuerdo en las fechas, y que sí, que no, y que a ver cuándo, y que no abrió aquel, y que, bueno, al fin ya se hizo. No, yo encantado de estar aquí. Y hay que ver qué más hacemos, hombre, aquí. Cuando gustes, yo también estoy puesto. Yo fíjese que tuve la oportunidad de irme una vez de gira con Bronco a Chile, y estando en Chile, me hice muy compa de Ramiro, porque nos tocó en el mismo, en el mismo hotel, y entramos en el mismo piso, pues nos aventé y una semana. Nos aventamos muy buenas borracheras. Ah, qué bueno. Oye, que le encantan a mis compadres. Yo estoy ya queriendo quitar esto, pero hoy, pues, está un poquito difícil. ¿Por qué hice saco? Y ese día, saluda a todos mis amigos chilenos. No me tocó a mí ir a Chile, pero, güey, ya fueron aquellas. Era de tres años después. A mí me tocó trabajar con usted en Querétaro, estábamos viendo, fue en el 2010, eran las últimas. Pero bueno, pues, las que faltan, las que siguen. Sí, lo bueno es que ya he recuperado muchos amigos, y otros que fui a visitarlos y ya no estaban. Se habían ido por el cielo. Pero bueno, convivo más con mi familia, y eso lo digas a Dios. Pues, y su familia también debe estar muy contenta, ¿no? Después de tanto tiempo de... Sí, sí, sí. Su esposo, todo y ya, ya, ya. Mis hijos ahora sí los disfruto. ¿Cuándo vienen a la casa? ¿Qué onda? Entonces, sí, la paso más tranquilo. Y me divierto, güey. Voy a las tocadas de ahí, que no tenemos muchas, pero tampoco da. Pero las que tenemos, me divierte mucho, güey. Es como volver a empezar. Sí, es de cuenta, pero más divertido, porque luego con más ganas que como las últimas veces con aquellos chavos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Un gustazo, Wences. Muchas gracias, señor. Y pues bueno, amigos, no se pierdan los próximos episodios de Submigo de la Cueva de Wences. Gracias a todos, porque este 2023 fue un año de muchos, muchas cuevas. Muchas gracias a todos. Gracias, ya tenemos más de 23,000 suscriptores en el canal de YouTube. Así que, suscríbase, sigan nuestros programas. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo cuadro. Abrazos, papás. Nos vemos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad.